¡Ahí te va mi amor! ¡Ahí, ah, 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 ah! Hermoso cariño, hermoso cariño que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí precioso regalo, precioso regalo del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, un nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño que Dios me ha mandado no más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño que Dios me ha mandado no más para mí que Dios me ha mandado no más para mí ¡Ya va chiquita! ¡Ah! Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño